Sentir en nos Sentir en nos Uma razão Para não ficarmos Sós E nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velhas rubras Deste amor Ao longe a barca Luz que perdeu o orte Amor 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 El amor existe cuando en un día está más vicino a ti, oh, amores. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti. El amor existe cuando en un día está más vicino a ti, oh, amores. 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 Gracias por ver el video.